Se nos rompió el verano cuando esperábamos un cambio y despertamos rodeadas de trozos de infelicidad Se nos escapa entre las manos millones de intentos frustrados hemos llegado al punto exacto, ese éxito me dio vida Consejos en ultrasonido debemos encontrar la calma será el camino más sencillo que nos haga disfrutar Metí al calor de la mañana junto a tu cuerpo en mi cama y lo que habíamos soñado se empezó a difuminar Este será nuestro momento, rezar por la salvación Será la hostia si al final todos empiezan a vernos Voy a exigir un sitio, seremos la revolución Será la hostia si al final todos empiezan a vernos Es amargo el sabor de este cóctel de rabia Hemos brindado por el ruido del sentido y la razón Después del fuego amigo, verán arder sus casas Fue tan dramático aquel giro que volcó la situación Este será nuestro momento, rezar por la salvación Será la hostia si al final todos empiezan a vernos Voy a exigir un sitio, seremos la revolución Será la hostia si al final todos empiezan a vernos Todos empiezan a vernos Todos empiezan a vernos Todos empiezan a vernos Gracias.